Ya sabemos que Worlds viaja a Europa durante las siguientes seis semanas, pero vayamos a lo que nos interesa, ¡los play-ins! Sí, ya sabemos que cada año repetimos que este es el bueno para la TAM, pero créannos, ¡este en verdad lo es! Y es que en Berlín, Movistar R7 comienza su travesía ante 100 Thieves, quienes, por cierto, aprovecharon el benévolo formato de la LCS para colarse a Worlds. Movistar R7 nos ilusiona con una victoria ante el tercer clasificado de la LCS, que nos dejaría una sola serie de por fin cumplir el sueño, pasar a la siguiente fase. Ahí es en donde jugaríamos contra el ganador de Gam y Hawks. El primero se ha convertido en el antagonista internacional de Movistar R7, al cual ya hemos vencido, por cierto. Y contra el segundo hay un viejo conocido como Evi, aunque el equipo más ganador de todos los tiempos de Latinoamérica parece favorito ante ambos rivales. Ahora somos la TAM, y como diría un sabio tiburón arcoiris, si no es difícil, no cuenta. Esto quiere decir que si cayéramos a la llave inferior, habría que ganarle a los mismos rivales, solo que ahora tendríamos un último enfrentamiento que conoceríamos más adelante. Es por eso que la TAM sueña, la TAM ruge y la TAM está unida en el internacional. Y sí, sabemos que hay algunos que siguen pensando en la experiencia internacional, pero a ellos también los haremos creer esta vez. Porque Summit, Odie, Kaney, Zeo, Lions, Kim, Pointless, Nothing y todos nosotros ya creemos. No te pierdas el inicio de Worlds 2024 este 25 de septiembre por los canales oficiales de LoL Esports y por nuestras redes sociales. ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! Gracias.